En Bolivia, casi la mitad del territorio tiene potencial hidrocarburífero. Lo reseñó la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De acuerdo con el informe, el 48% del territorio tiene reservas energéticas potenciales debido a sus características geológicas. Recordemos, el país tiene zonas montañosas, grandes llanuras, área amazónica y el altiplano que está rodeado por la cordillera de los Andes. Según la compañía estadounidense Oil Solutions Inc., el país tiene más de 60 trillones de pies cúbicos de gas natural y más de 47 millones de barriles de petróleo.